¿Vale realmente la pena? Hablo de acabar con la vida de alguien por placer. Lo que estás a punto de escuchar es una historia real. Stephen Griffith, más bien conocido como el caníbal de la ballesta, es un hombre por los demás preparado en cuestión de estudios. Él se encontraba estudiando una maestría en criminología y su tema, los asesinos en serie. Pero vayamos un poco más al pasado. A los 17 años Griffith empezaba su carrera criminal al cortarle el cuello a un guardia de seguridad. Al juez, Zoro le dijo, empezaré a matar cuando tenga 30 años. Tiempo después, fue liberado. En un futuro comenzó a investigar y a rodearse de libros, películas y series sobre grandes asesinos. Su sueño fue alcanzar a los grandes asesinos, entre ellos, Peter Sutcliffe, el asesino de Yorkshire. Griffith, a los 30 años, comenzó a buscar prostitutas en las calles para llevarlas a su casa y después asesinarlas. Una de ellas, grabada por las cámaras de vigilancia, mientras Griffith le dispara en la cabeza con su ballesta, la lleva hacia su casa y después saluda a la cámara. La policía logró capturarlo y él no puso resistencia al ser arrestado. Comentó que en uno de sus videos se le ve llevando una bolsa muy grande con huesos de una de sus víctimas que también devoró, ya que él se consideraba un caníbal. ¿Y tú? ¿En realidad crees que vale la pena? Miedoscope MX Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.